Los leoncillos necesitan y tienen al rey. Significa eso. Dios dice, el rey de la selva, el más capacitado, falla en proveerle a sus hijos. Pero el rey del universo no falla en proveerle a sus hijos. Los hijos de los leoncillos a veces pasan necesidad y hambre. Pero yo, aquellos que me buscan, aquellos que oigan y crean mi buena noticia, no tendrán falta de ningún bien, el bien, el genio, manifestación angelical, ángeles de provisión sobre tu vida. Gracias por ver el video.